DJ GESA DJ GESA ¡Y vienes! Levante la mano todas las chicas que son capitanas y generalas BODOF CONCON Ese es el nombre para las chicas que se ven, que se ven bien buenas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman BODOF CONCON BODOF CONCON Esas son las chicas que me gustan A mi se llaman BODOF CONCON BODOF CONCON Esas son las chicas que me gustan A mi se llaman BODOF CONCON BODOF CONCON Esas son las chicas que me gustan A mi se llaman BODOF CONCON BODOF CONCON Esas son las chicas que me gustan A mi Las gordas son BODOFAS y las flacas CONCON Pero las del medio son BODOF CONCON Digo esas son las chicas que me gustan A mi por eso cual es la bonita BODOF CONCON Digo cual es la mas buena BODOF CONCON Digo cual es la preciosa BODOF CONCON Cual parece carretera BODOF CONCON Digo eres tu la bella BODOF CONCON Por eso BODOF CONCON BODOF CONCON Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong. Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong. Esas son las chicas que me gustan, a mí. Yo tengo una novia, se llama Marie Cross, y tiene que el cuerpo de Bodo Fonkong. No hace brujería ni tampoco el bodú, practica el karate y también kung fu. Arroz, pescado, bacalao, guando. Eso es lo que come mi Bodo Fonkong, tiene un buen cuerpo, lo sabes tú por eso. Bodo Fonkong, Bodo Fonkong, Esas son las chicas que me gustan, a mí se llaman Bodo Fonkong, Bodo Fonkong. Esas son las chicas que me gustan, a mí. Esas son las chicas que me gustan, a mí. Esas son las chicas que me gustan, a mí. Dile por favor que no demoren llegar. Hay un enfermo va aquí, tal vez pueda ayudar. Esas son las chicas que me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan. No hay descripción para mí, esa chica es todo mi existir, oh yeah, atiéndeme, oh yeah. El dolor se pone pegado, oh, atiéndeme, oh yeah, el dolor se pone pegado, oh, pica. Enferma la moda, enferma la moda, estoy enferma la moda, enferma la moda, enferma la moda, enferma la moda, enferma la moda. Cuando alza la mano, mira, mueve los pies, anda ganando, boom, aquí te viene a preguntar. El amor es tan bello, yo no sé ni yo quién, te quiero mamá, sí te quiero más que él. Soy dulce como el azúcar, dulce como la piel, desde el piezo hasta el fin, mami, sé que soy infiel. No hay nada más lindo que el amor que Dios le dio al hombre para tener. Y es, pasa la mano, mira, mueve los pies, es ganando, boom, aquí te viene a preguntar. Otra vez estoy enferma la moda, enferma la moda, enferma la moda, estoy enferma la moda, enferma la moda. Estoy enferma la moda, enferma la moda, enferma la moda, estoy enferma la moda, enferma la moda. Comenzando mi canción, te va a gustarán, porro ricas conmigo a gozarán. Santo Domingo, Venezuela y Jamaica, New York City con mi ritmo todos a bailarán. pegaditos o besitos gozaran a reggae latino como aunque te pasa Lisa M con sabor a chocolate y no soy de esas que baten y baten espera un momento y sigue escuchando que esto continúa hasta por la mañana traigo un amigo que acaba de llegar y toda mi gente lo van a escuchar PNKW comenzará para la gente que quiere bailar Hey, so so much to love with a jarrikin jar Lisa M when it wasn't to me if I can't be a lot Did she eat me, said to her girl Do you know who you're talking to desire From the jammin' and slammin' and cookin' in case you're with you I told her, pass me the microphone in the pan side I told her, pass me the microphone in the pan side Then you will have an empty to grab me giving it to thee perfectly You will have an empty to grab me giving it to thee perfectly There is a room for the supply within And my membrane's grown on eradication Running generation era Two by two, evil love sleep, love talking to you If you're the shadow when land upon me Separada estoy y si quieres continuar Pues no te detengas si sigue bailada Reggae combo, menani, action to make Come on, reggae beats to pass on A la boja One, see a typhoon, a broom In black note Two, see a typhoon, a broom In black note Three, see a typhoon, a please Ya comenzaste a bailar y no quieres parar L-I-S-A-M It's my name Ja, Rick and Jive No te puedes detener Olvidar, continuar, separar ¡Hey! Ajá ¡Mmm! ¡Ajá! Yo roms, we have them in Spanglish fashion No need to be fronting, we giving you something They have the crowd jumping, your reggae is pumping Yo sé que te gusta dan así pegajoso Manos arriba dan ni poco a poco No pares coger tu pareja y toma una cerveza Refresa tu mente, yo sé que tú lo sientes Las situaciones que yo soy pasada El micrófono que estoy cantada Yo, TK, make this simple and level and fuck 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 Fla that you can't deny, yo, this is Gary Kenja DJ Kenja Suban esas manos con signos de pasa Que el que no lo haga, que se quede atrás Buscamos a la gente que la música no tiene Y vengan con la L, I, S, A, M Forget not where, the music was created by some dude That's why, hmm, I'm gonna say it again and again Africa is the land that made the people around this world join hands Etc, period, descanso, go on Suelta los mediocles y muévete conmigo Dame de tu reggae, suave y con calma Toma de mi música Y dale cuerpo y alma Dale cuerpo y alma Dale cuerpo y alma La sangre latina va echando palante con fuerza en su cuerpo y Alma Cuerpo Alma Cuerpo El escravo le pregunta al dios del sol ¿Por qué me modifica tanto mi color? El sol le contestó, yo te quemo a ti con calma Si, con este fuego le darás cuerpo y alma Descendants of yours because of your faith Freedom and power is what they taste Then die will proceed to make this world whole For the music you live to give Dig it from heart to soul Entrando ahora en los 1900 Se ve la libertad y se ve el 100% de negros Cantando, disfrutando bajo palmas un reggae melodioso Dando cuerpo y alma Hey, hey Dale cuerpo y alma La sangre latina va echando palante con fuerza en su cuerpo y Alma Alma El cuerpo Alma El cuerpo Y ese movimiento Let's go into motion Pecho con pecho And sway like the ocean El río africano Look up to voltings Dejando que corra Make body swing Que la raza y bien que la clave no se caiga We're giving it to you, not holding anything from you Allí se ve el cabello confundido en trenzas Cambiado de color por la calor inmensa Que produce la naturaleza del Caribe Cuba, Panamá, Colombia It's got reggae Yoans Let's take control It's from Puerto Rico With heart and soul Este es el cabello para todas las personas Que han pasado por sufrimiento Y por calor Mi resistencia es tan débil A mí no puedo soportar Tengo que cruzar otra astucia Tengo que despertar No necesito nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón Para seguir como cualquier hombre Mi resistencia es débil No puedo aguantar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que soportar Mi resistencia es débil No puedo aguantar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que soportar Me paro en la mañana No hay nada que comer No hay zapatos Mira Para poner la calor y la presión No lo puedo resistir A veces me pregunto No hay nada que comer Pero las que ven Yo expongo Mi vivirán Paro, me paro Y me vuelvo a sentar Ana Corro y corro Ya no quiero caminar Ana Ganando boom Tú sigues siendo No mi hermana Ana Que todo el mundo me tiene que escuchar Ana Ganando boom Es mi escuela Gracias a Dios Tengo mucho que dar Tengo que ir a revisado Y no puedo soportar Nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón Para seguir como cualquier hombre Mi resistencia es débil No la puedo soportar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que aguantar Mi resistencia es débil No la puedo soportar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que resistir Mi resistencia es débil No la puedo soportar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que resistir Mi resistencia es débil No la puedo soportar Como lo quieras Como lo pongas Tengo que resistir Mi resistencia es débil Es la chica de los OCAFE Y es mi chica de los OCAFE Y es la chica de los OCAFE Y es mi chica de los OCAFE Mami tú eres muy hermosa No te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres original Te ves mejor que la famosa Cristal Y es la chica de los OCAFE Y es mi chica de los OCAFE Y es la chica de los OCAFE Y es la chica de los OCAFE Mami te lo juro Te compraré un carro Para llevarte para Monte Calvario Pero nunca te pegaré Embulsaré con mi latigo de pie Es la chica de los OCAFE Y es mi chica de los OCAFE Y es la chica de los OCAFE Y es mi chica de los OCAFE Seremos todos para uno y uno para todos Porque solo algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Y es la chica de los Oscafés Y es mi chica de los Oscafés Y es la chica de los Oscafés Y es mi chica de los Oscafés Mami, ¿qué pasa papi? ¿Qué pasa? Ay, no lo he hecho Ya le invité yo Ya le invité yo Ya le invité yo, le invité yo, le invité yo Yo no quiero a mi madrastra Ya le invité yo, yo no quiero a mi madrastra Esa señora como que mami papá DJ Kenza Papá tapa a las dos Y el hombre llega a las tres Porque se pone en la pared Porque se pone a gozar Porque dice que le gusta el robador Le gusta la cosita Y viene por ahí Dice que la mamita El hombre la soba Y yo estoy mirando Y me manda pa'l cuarto Qué fresco, ¿ah? ¿Qué dices tú? Que la televisión Y yo aquí llorando como al solo Chale, invité yo Que yo no quiero a mi madrastra Chale, invité yo, yo no quiero a mi madrastra Esa señora como que mami papá ¿Por qué? Porque se pone en la de cámara Porque se pone en hacer de cha 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 Viva Porque lo hacen en piso Lo hacen en la tabla Lo hacen en la cama Lo hacen en la pared Te lo digo otra vez Te lo canto en inglés Yo no quiero a mi madrastra Chale, invité yo, yo no quiero a mi papá Esa señora como que mami papá Se pone en hacer de chico, chico, cheche Porque se pone en hacer de chico, chico, chacha Y yo veo Y yo miro 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 Chesa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Qué sabrosa Muevelo, muevelo Cómo lo hacen Ven a bailar Ven a gozar Muevelo, muevelo Qué sabrosa Muevelo, muevelo Cómo lo hacen Ven a bailar Ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este gano quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Qué sabrosa Muevelo, muevelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Muevelo, muevelo Qué sabrosa Muevelo, muevelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Eso es así Los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini Con invitado a Tiny Wainy Wainy, wainy, wainy Bailan perenco, bailan la rumba Bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa La soca también es raca Un pasito para adelante Y un pasito para atrás Todo el mundo va a ser piso Con el general Se fue con un tiro Y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile Los tienen encendidos Aquí el genera con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres se estaban bailando Vi a un cojo que estaba saltando Y yo un ciego me estaba mirando Y yo un calvo se estaba peinando Y yo un sordo me estaba escuchando Y yo le nique Y yo le nique Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para un lado Para el otro Enseñale que tú sabes DJ GESA Dame tu corazón, no sé qué está pasando Los hombres se ven y se están desmayando Eres mi esperanza y mi felicidad Al fin encontré un amor de verdad Dámelo mami, dámelo mami Dámelo, 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 dámelo Dámelo mami, dámelo mami Dámelo, dámelo, dámelo Y si te beso en el cuello Y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Y si te beso de nuevo Voy, ba-dá, ba-dá Y este soy Tu papi es más sensual Ay, el más sensal Y cuando estoy contigo me siento original Y esa es la verdad Porque cuando esté contigo yo voy a luchar Nada de nadie nos puede separar Como un huracán yo te voy a arrasar Como un terremoto yo te voy a abrazar Dámelo mami, dámelo mami Dámelo, dame, dame, dame Uau, uau, uau Dámelo mami, dámelo mami Dámelo, y si te beso en el cuello Uau, y si te beso en la boca Uau, y si te beso en la espalda Uau, y si te beso de nuevo Uau, ay, 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 ay Dice, what the way, qué manera What the way, qué manera Huyo por aquí Huyo por aquí, huyo por allá Huyo por aquí, huyo por allá Soy tu papi es más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Y esa es la verdad Pero mira Dámelo mami, dámelo mami Dame, 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 dame Uau, uau, uau Dámelo mami, dámelo mami Dámelo, dame, dame, dame Mira, mami Soy tu papi es más sensual Soy tu chico, el original Aquí está Renato, vengo de nuevo Canta yo en España, yo soy el primer Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado La mañana me levanto, me cepillo los dientes Y mi vecina está pendiente Tiene los ojos sembrados a mi cuarto Quiere saber, mira, lo que hago Lo que digo, lo que compro Si compro un terapiazón ella lo compra también Si compro un abanico ella lo compra también Si compro una cama ella lo compra también Si, esa vecina bien intrometida Quiere saber, mira, de la vida mía Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Pochitosa como ella no la aguanto Tiene el oído afuera en su cuarto Tiene la boca en la palabra y no la aguanto Tiene la boca igual que un pozo Tan profundo y no puede parar Su boca no puede controlar Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Si el hombre quiere el pedazo, dile que pague Por él, por él, hombre quiere pedazos, dile que pague Si el hombre quiere pedazos, dile que pague Por él, por él, hombre quiere pedazos, dile que pague Si el hombre quiere, mira, tiene que pagar Que hay muchas cosas que tú tienes que comprar Y a tus tíos tú tienes que cuidar Pa' la escuela tú tienes que mandar Ay, sin plata no hay nada, papi Sin plata no hay amor, hey, hey Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere pedazos, dile que pague Yo andaba con un chico, se llamaba Tony Lo único que quería era tocarme a mí Le compraba a toda ella y nada para mí Arrofito chicken wing y también long family Compraba vestidos chinos y también panty La volaba para América y también a París Y yo me quedaba con tremenda cicatriz Sin plata no hay nada, papi Sin plata no hay amor Sin plata no hay casa, ropa, ni nada que comer Así si el hombre quiere el pedazo yo le que pague Por el poder, hombre quiere el pedazo yo le que pague Si el hombre quiere el pedazo yo le que pague Por el poder, hombre quiere el pedazo yo le que pague Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Coronaron bingo, rey del reggae español En Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Yales me llaman gringo el papá Las pido y le doy plata pa' gastar Tengo tantas pa' regalar No son bonitas y están en la lista Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Las más buenas de todas son de Panamá Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo Uchela y Enegar en la Bahía, Pacara Necesito un oficial que la deje pasar Poliguitos salgan de ahí Su barrigue la agarró y sobó Manos arriba se ríe y saltó Porque quería las de Puerto Rico Tengo un chela y en ella en la bahía pa' clara Necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chela y en ella en la bahía pa' clara Necesito un oficial que la deje pasar Mami, so que bien te ves con tu mini mini DJ Gesa Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo precioso Con su mini mini la más gorda Mini mini junto a la plaquita Con su mini mini con la llama y tina Mini mini y la diarretina Con su mini mini, eso Vi una linda quinta Con su mini mini falda Miren detrás de lista Cuando camina se le ve algo sexy Con su mini mini Miren la plaquita Mini mini con la más gordita Con su mini mini la dominicana Mini mini también cucupa Con su mini mini la ara mercy Mini y su jean Pedacito de este lado Que se pone en la muchacha Para provocar los hombres Mini y su jean Pedacito de este lado Que se pone en linda chica Con guitarra Quiero ver la muchacha sexy Con su mini ella me enloquece Quiero ver la niña más sexy Ella viene y desaparece La devuélveme mi amor Esa muchacha me robó el corazón La devuélveme mi amor Esa mujer me rompió el corazón Donde compre apartamento con televisión Con radio, nevera, con mueble y de todo Y ahora me encuentro en la situación Que aunque no tenga nada Yo quiero mi amor Guay, devuélveme mi amor Esa muchacha me robó el corazón Guay, devuélveme mi amor Esa mujer me robó el corazón Por ti trabajaba como un caballón Y ahora me paga echándome al cajón Solo recuerda, recuerda mi amor Cuando no tenía ropa Te busqué un pantalón Guay, devuélveme mi amor Esa muchacha me robó el corazón Guay, devuélveme mi amor Esa mujer me rompió el corazón Mira mamita que yo te quiero a ti Si tú no vienes yo me voy a morir Te quiero, te adoro Cielito te espero Porque para mí tú eres más que un lucero Guay, devuélveme mi amor Esa muchacha me robó el corazón Guay, devuélveme mi amor Esa mujer me rompió el corazón DJ Gesta Ay, Dios Ay, toqui, toqui, toqui Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha no me quiere a mí Te puse un día tan duro en el trabajo Y algo tan duro que ni crees que hacer En mi equilibrio puedo yo mantenerlo Y aunque te hago es que era fácil comer Llevo a mi casa y en esta mi mujer Pido no a ti ni me almohada pa' comer Estoy confundido que ni sé que hacer Ni una conversación puedo yo mantener Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, ella me rompió el corazón Esa muchacha no me quiere a mí Prendo la tele y no almohada pa' comer En todo el teléfono no puedo platicar Yo ni con ella puedo yo dormir Y te sigo con ella yo me voy a morir Ya llegó Bah, deja Ya llegó Ya llegó En The Southern En The Southern Ya llegó Tú tenés De- Tengo Aquí de nuevo Llego Ya llegó En The Southern En The Southern Ya llegó En The Southern Ya llegó En The Southern Ya llegó Ya en The Southern Amen Sí Quítate, quítate, Nando Boom es nueva que llegó Quítate, quítate, Nando Boom es nueva que llegó Ya llegó, en desorden, ya llegó Nando Boom te traen desorden, ya llegó En desorden, ya llegó Nando Boom te traen desorden Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo ni tampoco opión Todo lo que quiero es un poco de amor Solo me diga a mí, sí, y también a Iván de Cicolón A la capital, a la capital, a Colón Atención, aquí llegó Nando Boom Ya llegó, en desorden, ya llegó Ya llegó, Nando, en desorden, ya llegó En desorden, ya empezó Nando Boom te traen desorden Quítate, quítate, Nando Boom te traen desorden Quítate, quítate, Nando Boom te traen desorden Quítate, Nando Boom regresó Quítate, Nando Boom regresó quítate, nando boom regreso, come come bien mami y cuida tu cuerpo, come come frutas como mango y banana, arroz bistec como crema de avena, 30 push up temprano en la mañana y como la gorda nana, meneyan si quieres meneyan, saltan si quieres saltan, robadov si quieres robadov ya llego, en desorden ya llego, nando boom te trae en desorden ya llego, en desorden ya llego, nando boom te trae en desorden, quítate, nando boom regreso, quítate, nando boom regreso den bo, den bo, den bo, den bo, hombre que usa falda que se sumbo, alza la mano si no vende sumbo, gritalo fuerte no vende sumbo, hombre que usa falda que se sumbo, gritalo fuerte no vende sumbo, salta y rebota no vende sumbo, hombre que trabaja, voz de chica es sumbo den bo, 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 traga su micrófono, ese es sumbo hombre con bastón ese que sumbo, no juego con espalda ni tampoco ping pong, alza la mano si no vende sumbo, den bo, 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 mujer que mira a otra que se sumbo, hombre mira a otro que se sumbo, hombre con marimba que se sumbo, Hombre con espada que se zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dile a los mamones que se echen pa' atrás Dile a las mamonas que se echen pa' atrás Hombre con espada que se zumbó Hombre con zapalda que se zumbó Alza la mano si no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Alta y remota si no vende zumbó Saca la lengua, no vende zumbó Salta y remota, tú no vende zumbó Grítalo fuerte, no vende zumbó Mira al general, esto es zumbó Mira en Nando Boomer, no es zumbó Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Sombo, 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 sombo Un hombre bajo una mujer es zumbó Y bajo la cama digo es zumbó Y bajo la sábana digo es zumbó Con la puerta cerrada se vuelve un bo Sombo, sombo, sombo Me gusta montanela, tú eres zumbó Me gusta salchicha, tú eres zumbó Me gusta el gato, tú eres zumbó Todos los mariflores, ellos zumbó En la cuarenta y dos, buscando el flow Y muchos de los viejos, ellos zumbó Agarran a las jóvenes, le dan zumbó Eran dos, veintidós Zumbó, zumbó, zumbó Tu mejor amigo, digo es zumbó El que tú conoces, ellos zumbó Son la bala, la bala, la bala, la boca al bó Por eso alza las manos si no eres zumbó Ya me ve, ya me ve, ya me verán Por eso alza las manos si no eres zumbó Ya me ve, ya me ve, ya me verán Sombo, 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 sombo Y si yo me caño, no, 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 no Calma, Panamá, tú no eres zumbó Y si Cañera, no, 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 no Calma, Puerto Rico, tú no eres zumbó Y si Brooklyn, man, no, 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 no Calma, Colombia, tú no eres zumbó Al dan, diar, deño, no, 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 no Chompan, chacón, tífio, no, 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 no Todos los copiones, ellos zumbó Son la bala, la bala, la bala, la boca al bó Por eso alza las manos si no eres zumbó Ya me ve, ya me ve, ya me verán Sombo Gesa Con la música que te lleva al pasado Que te lleva al pasado Pues quiero que le digas algo a mi casa Que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar Señora Porque no hay cualquiera DJ Gesa Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues Tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que ala pa'lante Digo ala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrás que castigar tu pum pum mami mami no me Van matar mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me van matar pues Conozco chicas que le gustan firmada Conozco chicas que le gustan firmada Tiene para el baile se ya no quiere bailada Con mi amigo si no lleva un collarada El no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozada Porque del baile no la puede sacada Y a su casa no la puede llevar Son una esquina se empiezan a meñar Y de repente tu lo voy a escuchar Mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar Digo que alza la mano si te gusta el chocolate Digo alza la mano si te gusta el chocolate Digo bate que bate el chocolate Digo bate que bate tu no vayas a pagar Si no cogeres tu azúcar la pondré en sal Izquierda y derecha yo te voy a noquear Tu pum pum no me podrás ganar Porque aquí están peleando contra un general Mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar yo soy bran Digo que malo y no me ganan Bravo y malo te digo y no me por eso escuchan esas cosas que le voy a pronosticar Digo el pum pum digo que tiene que pegaran En Puerto Rico digo tiene que llegaran Santo Domingo digo tiene que llegaran En Jamaica digo tiene que azotaran Costa Rica y en Panamá Toda mi gente si lo van a gozar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar tu pum pum mami mami no me van matar... Es bien buena, parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta así que te ves buena Que enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena, digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Pardas el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Tres libra de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo en mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no las corretean Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gordas parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran noviega Te ves buena DJ GESA ¿Quién es? Vengo a poner orden y disciplina en mi país Y por todo Latinoamérica No queremos maripón Nosotros ¡Quién es! Levanta la mano a todas las chicas que son capitanas Tienen alas Porque rango a una chica se le voy a dar ¿Quién es? Solo éxitos Solo éxitos Solo éxitos Mira, policía, yo no soy astro Este hombre trató de agarrar a mi chiche Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir El otro policía del carro salió Su revólver me lo apuntó Me dio a ese negro lo encierro yo Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir En el recinto a mí me llevaron Al recinto a mí me llevaron En una celda oscura me encerraron Y un borracho que estaba allí Me pregunta por qué te trajeron aquí Le digo, mire que fui a una fiesta en la vía Yo y mi corda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara Un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí Billete brotaba con frenes Y en el gobierno corre volverá hacia mí Le digo, ya sé Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir En la mañana el juez me llevaron En la banquilla de acusados me sentaron Blam, blam y una puerta se abrió Todo el mundo en la corte se paró El juez en su banquillo se sentó Me dijo, habla que escucho Yo le digo, mire que fui yo a una fiesta en la vía Fue mi corda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara Un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí Billete brotaba con frenes Y en el gobierno y me trajo hacia aquí Le digo, ya sé Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Mira, señor juez, yo no soy así Ese hombre trató de agarrar a mi chiché Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir El juez de su banquillo se paró Me digo, este caso lo voto yo Déjeme ir que se quiere divertir Déjelo 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 ir Déjelo, déjelo, déjelo ir DJ Gesa Una mañana lo conocí Desde ese momento se dañó de mí Tiene un encanto tan especial Mira ese moreno que me va a matar Es agresivo, es atractivo Y las caderas muy atrevidas Muévela mi negro, muévela enseguida De tanto te lo mueves yo me muero en vida Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Dame la que tú la tienes en mi vida Dame la oportunidad Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Dame la que tú la tienes mi vida Dame la oportunidad Cuando estoy solo me acuerdo de ella Esa morena es la mujer más bella Mira cómo baila, cómo se mueve La mamita con su luz la tiene Esa morena es atractiva En la cadera muy atrevidas Muévela mi negra, muévela enseguida Tanto te lo mueves yo me muero en vida Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Dame la que tú la tienes mi vida Dame otra oportunidad Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Ay aquí no Dame la que tú la tienes mi vida Dame otra oportunidad Mira pero aquí escondidos Aquí Esta mañana lo conocí Desde este momento se adueñó de mí Tiene un encanto tan especial Mira ese moreno que me va a matar Es agresivo Es atractivo Y las caderas muy atrevidas Muévela mi negro, muévela enseguida De tanto que lo mueves yo me muero en vida Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Dame la que tú la tienes negro Dame la oportunidad Dame la que tú la tienes Ya no me la niegues más Anda Dame la que tú la tienes mi vida Dame la oportunidad Dame la que tú la tienes Saca a tu chica Mira ponte a bailar Baila este ritmo Que te va a gustar Ahí levanta la mano Mueve la cabeza La de una bella Y te quita la pereza Hay un paso para adelante Y otro para la plaza Baila con el ritmo No te vayas a arretar Si eres un chico O un enano No tengas pena Y levantala Y quédate la derecha A la cintura Baila este ritmo Que es tremenda sabrosura Se llama Menehito Y nos canto con dulzura Menehito 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 Y ahí 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 Te fuiste de salpar Tique a bailar Baila este es el French Y te gustó Oíste Menehito Mami Te cautivo Y ahí 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 Menehito Y Menehito Y Menehito 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 Y ahí 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 La S.O.S. Te pone a gozar Con todos sus bailes Fenomenales Y mete los controles En sus ventas originales Menehito Menehito Y te rapea y te pone a vibrar Y te rapea y te pone a gozar Y ya que Menehito Que es el original Y ahí 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 Y Menehito Y es sabrosito Y apretadito Y exquisito Venero a ganar a tu chica Agarra la cintura Que te ponga el vasaje Así que es sabrosura Y tú Agarres la menea con tesura Y ahí 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 Y es Menehito 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 Ahí 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 Y es Meneíto, y es Meneíto, y es sabrosito, y apretadito. Levanta la y quede de la derecha a la cintura, y baila este ritmo con tremenda sabrosura. Se llama Meneíto, y lo canto con dulzura, y ahí, 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 ahí. Y a mí se trolo, baila, trolo, mundo, goza a Meneíto. Y trolo, baila, trolo, mundo, goza a Meneíto. Torlo, baila, trolo, mundo, goza a Meneíto. Con SOS, o Pieguito, Proyecto 1, o Electrodico. No importa a quién, ponga a los discos, que no se pone trago cuando digo que la tinta dice. Torlo, baila, trolo, mundo, goza a Meneíto. Torlo, baila, trolo, mundo, goza a Meneíto. Con la izquierda, arriba, y la derecha a la cintura, y siguen bailando, que tremenda sabrosura. Aquí está Gaby, que rapea con locura, y ahí, 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 ahí. Y es Meneíto, bien sabrosito, y esquisito, y apretadito. Proposiciones, gana, de Panamá, son Gaby, que te ponen a gozar. Hoy te rapea, original, Julia te rapea, y te pone a saltar. Y ahí, 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 Meneíto, bien sabrosito, y apretadito, y esquisito. Pero levanta la mano para ver si tú estás en algo, y es mal. Pero levanta la mano si te gusta el Meneíto original. ¡Bé, bé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!